Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. Pueden ser y seguir siendo encaminadas a privatizar todos los servicios en cuanto a poquito el público que cuesta la Administración Municipal. La verdad que es lamentable que nosotros podamos seguir y que sigamos privatizando lo poquito que tenemos. Yo no quiero pensar que la Secretaría General de la Administración hoy esté proyectando proyectos de acuerdo para privatizar los campos deportivos, para privatizar las escuelas y los poderes de la Ciudad de Córdoba. La verdad que sigue siendo lamentable, señor secretario, pero es que es muy cierto, ya para que estamos, le mencione todo, que sea privatizado la Ciudad de Córdoba, que también tiene impresión que ha sido lo suficiente para mejorar el servicio a todos los supermercados. La Unión Agrónica, el tránsito y muchas otras concesiones, que ya es justo la valorización y todo el sistema que si bien lo han planteado desde el programa de gobierno, señor César Rojas, ya lo que está, ya es suficiente que nosotros hagamos un alto en el camino a los grandes concejales. No podemos permitir que todo lo público sea que ya quise. Esa es lamentable que digamos nosotros que estamos para estos temas que no son para nada para lo que nos dirigió el pueblo y sus detalles. Y esto es muy bonito porque el tema de la Ciudad de Córdoba nunca se socializó. Nosotros los corporales nos enteramos de lo que estaba sucediendo por los medios de comunicación, pero nosotros sí, estamos siendo estigmatizados. Los que vamos a las comunidades, yo creo que soy de Atalaya y estamos en las comunidades ahorita, que estamos en campañas políticas, escuchamos que nosotros los concejales somos cómplices cuando no teníamos el sobrimiento y muchos otros temas nos conocemos en decisiones que está tomando la Administración Municipal. Otro tema importante. Me preocupa que la Secretaría del Gobierno, que ustedes han sido a poder, hasta ahora se les cuenta que un elefante blanco, la publicidad ha invadido en toda la ciudad de Córdoba, que todas las calles y avenidas de la ciudad están invadidas por publicidad política y que ahora, bastando 10 días, 8 días, empiecen a desmontar toda la política, todos los apuntes de política y aquellos candidatos que no son afines a la Administración Municipal. Esa razón es que les permitieron a la gracia que porque le hizo llamado a la Procuraduría, es que la Procuraduría tiene toda la razón, de derecho, pero nosotros no hicimos eso, señor Secretario del Gobierno, para desmontar toda la publicidad y aquellos candidatos que no le padecen, que hoy son compatibles con la Administración Municipal. Es verdad que eso lo debieron hacer desde hace 3 meses que empezaron a invadir toda la ciudad pública de publicidad. Por supuesto que estamos contaminando a la ciudad pública, pero eso podemos hacerlo en su momento, cumpliendo la norma para todos los pueblos. y cuando hicimos la campaña, la alcaldía también se contaminó. Entonces, cuidado con este tema, porque se puede emprestar para que haya discriminación, o desintelido entre diferentes campañas que están llevando a cabo de la ciudad pública. Otro tema, señor Presidente, me preocupa. Hay unos recursos que puedan aprobar, unos recursos para invertir en unas cooperativas para unas personas que van a trabajar en el mejoramiento de los amélios de los parques en la ciudad pública. En el paro, unos profesores en las diferentes cooperativas, ¿qué habrán pasado con estas personas que no han empezado a llamarlos a trabajar? Con este desempleo que tiene la ciudad pública, ¿cómo está tan elevado al primer puesto? Seguimos en el primer lugar de la ciudad pública. Pues, por supuesto, ¿por qué no han llamado a esta persona? Pues es que la están gestionando, que tienen que ser determinados candidatos para que ellos, para que puedan ser contratadas de la conferencia en cooperativas, les refuerzo del presidente que aquí ha aprobado unos recursos. Y que esos recursos que van para las personas que van a trabajar en el paro, que van a trabajar en el mejoramiento del parque, que van a trabajar en los diferentes programas de administración, no hay un solo candidato a la Cámara que haya traído recursos, porque no lo pueden hacer. Y que hay un solo recurso para los diferentes programas que se le están gestionando a todos los personas porque no esté, o sea, determinado candidato a la ciudad pública, no puede acceder a esos contratos. No puede acceder a esos contratos en la dirección de la Cámara. Eso es lamentable que no se hace la Cámara de la Cámara. Porque esos recursos son de la administración municipal. Esos recursos no le están dando ni no candidatos a la Cámara ni los profesores que van para la licenciación de la edición mayor y los que van a trabajar en el parque y los que van a trabajar en el SAI. No sabemos con la gente. El concursor no es libre de estar con quien quiera en este momento. Y eso nos siga preocupando de tener presidencia en la edad de otro país. Porque la estadía y la alcaldía y la redacción del departamento hoy se debe, digamos, asinistrar los dueños y los recortes para defender el pueblo, no para tomar partido político porque los días han prohibido la norma de los dueños y el colegio. Y por eso esperamos en el presidente que no digamos nosotros que este periodo de un año y lo dirigimos para hacer los partidos políticos porque hay muchos temas de problemas que va a hacer en este periodo. Cuando creímos que este periodo iba a ser para otros temas de la dirección de los dueños políticos, hay muchos temas cruciales que hoy necesita la ciudad y los dirigimos para nuestros medios políticos en el que se va a hacer en programación. Y que no digamos, señora Administración Municipal, se añade el proyecto de acuerdo para consensionar los cojitos públicos que le queda a la ciudad de la ciudad. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agenda al Día punto net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día punto net